...interpretado por el conjunto de artistas que nos acompañan esta noche junto con la banda de maestro de música... maestro, perdón disfruten ustedes de este viancico se llama Calle de San Francisco 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 dejándolo en mi puerta y con otra voz paso un marinerito y me pregunto cómo me gusta la plaza yo le diré, yo le diré con muchas gracias a todos y manda la espinaca de que me diga que me ponga me decido, me decido para la plaza donde me reparte que me decido, me decido me decido, me decido con aquella gente que no va a ser y la donza, y la donza que me va a ser caña, caña, caña y fue la peña donde se me pedí y la donza, y la donza y la donza esa luna esa luna que me da la cara que me va a ser y va a vivir y va a vivir y la donza que me da la pena y la donza que me da la pena que me da la pena que me da la pena